Al menos 11 personas resultaron lesionadas la madrugada de este sábado en dos diferentes accidentes de tránsito ocurridos en San Salvador. El primero de los casos ocurrió sobre el paso a desnivel en el Boulevard del Ejército, a la altura de Molinos de El Salvador, cuando Wilber Alexander Martínez Guerra, de 29 años, se vio obligado a cambiar la llanta del pick-up que conducía. En el accidente, seis personas resultaron lesionadas y fueron identificadas como Estela Claros de Martínez, de 31 años, Mirna Deysi Rivera, de 28, Mayeli Estefanía Martínez Claros, de 12, Fátima Marlene Hernández, de 21 años, Anderson Emanuel Rivera, de 3 y Cecia Azucena Rivera, quienes fueron trasladados a diferentes centros asistenciales por cuerpos de socorro. De acuerdo a la información policial, el conductor del particular continuó su marcha luego del accidente, pero se detuvo aproximadamente medio kilómetro más adelante, abandonó el vehículo y huyó del lugar, por lo que se presume que el responsable del accidente conducía bajo los efectos del alcohol. Un segundo accidente ocurrió a eso de las 5 de la madrugada, donde un vehículo particular colisionó contra la parte trasera de un microbus de la ruta 38B, cuando se conducía de San Salvador hacia Apopa. Cinco personas sufrieron lesiones. La policía investiga si el conductor se durmió, aunque deduce que manejaba distraído. Con imágenes de Francisco Alemán, informó para laprensagrafica.com, Víctor Peña.